Para mí es un gran honor estar frente a todos ustedes, aquí frente a todas las autoridades que nos acompañan en este día. Este día muy especial para nosotros. Si bien es cierto, la paradoja no solamente es música, no es solamente arte, no es solamente cultura. También hacemos poesía y también hacemos esto. La personalidad de cada uno de nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de decidir las cosas. Tal vez por malas decisiones llegamos a donde estamos hoy. Y darles un mensaje a toda la ciudadanía, que no nos estigmaticen como siempre. Lo hemos venido haciendo. En alguna oportunidad yo también involucré lo que es la sociedad, la sociedad que está libre. Pero no necesitamos estar libre fuera de cuatro paredes. Necesitamos estar libre de pensamiento, necesitamos estar libre de alma, de espíritu, para pensar buenas cosas. Yo creo que la persona que piensa bien está libre de todo pecado. La persona que piensa mal siempre está presa. No es necesariamente que esté en unas cuatro paredes. Agradecer a ustedes también, a todos los que creen en nosotros, en especial al doctor Roberto Ramírez, es fundador del programa La Paradoja y director del programa y psicólogo del centro. Lastimosamente estoy un poquito nervioso, pues no es la primera vez que estoy delante de un público, pero estoy un poquito nervioso. Agradecer a todos los administrativos que creen en nosotros. Y pedir a las autoridades, las autoridades correspondientes, de que nos ayuden, que nos apoyen, que vean que en las casteles también hay bastante calidad humana, que también haremos personas. Gracias a Dios nos ha cambiado el nombre. Ya no somos los reos, ya no somos los presos, ya no somos los internos, somos personas privadas de la libertad. Cometimos un error, es cierto, lo estamos pagando. Y en algún momento queremos salir hacia la sociedad y decirle, aquí estoy, con la frente en alto. Saber que podemos servirles, saber que podemos nosotros ganarnos esa confianza. Bueno, y repito, la confianza no es de dársela a quien quiera. Pero nosotros sabemos que habemos personas que sí queremos ganarnos esa confianza. Entonces solicitar a las autoridades que crean en nosotros y que cada día nos apoyen. Gracias a los ministerios que he creado, señor presidente, pues nos están apoyando. Agradecer también los instrumentos musicales que nos dan hacia nuestro centro, que sabemos que los vamos a saber nosotros aprovechar, no los vamos a defraudar. Y por último, quiero pedir un fuerte y gran aplauso para el doctor Roberto Ramírez, quien es director del programa y psicólogo del centro. Y debemos seguir hablando, ¿qué es la paradoja? No es solo el programa de radio que se emite todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por las radios y emisoras ya mencionadas. Es un proyecto que mantiene también el esquema a la paradoja colegios, que se ha convertido en un proceso sistemático y sostenido de prevención del delito, en el cual un grupo de líderes formados en este proyecto interactúan con estudiantes de colegios que ante una realidad innegable de lo que es una cárcel, escuchan historias y experiencias de las personas privadas de libertad y aprenden de los errores de la vida que les llevaron al final a pagar una deuda con la sociedad. Para ello, inicia una etapa de capacitación y cursos formativos para todas las personas privadas de libertad que se orientan fundamentalmente a valorar lo que es la vida, a presentar ante la sociedad un nuevo proyecto de vida. En esta tarde, una muestra de lo que significa la paradoja, este proyecto integral. Tenemos la presentación del grupo Vientos de Libertad. Bienvenidos.